Hola a todos del multiverso, soy Dolores Mayerio y bienvenidos al último vídeo de mis personajes favoritos y esa vez ya es la saga de nuestras vidas Llevo desde agosto hablando de los personajes que más me gustan, de los que más me han marcado para ser concretos Porque es eso, a los frikis sobre todo nos marcan los personajes de los universos que más nos gustan Ya sea Star Wars, El Señor de los Anillos, Marvel, DC, Harry Potter o Persiax Ya os lo dije, es muy probable que mi sarcasmo venga de Tony Stark y lo notaron un poquito con un vídeo de hace un par de años, de hecho hace dos para ser exacto El tema de ser friki era una cosa peyorativa, se utilizaba como insulto Y bueno, a mi siempre me ha dado igual, creo que se nota bastante Pero claro, al final todos estos mundos frikis que tanto nos gustan llegan a un punto que están hechos por y para los fans Es algo que siempre se ha dicho por ejemplo con Doctor Who Que yo suelo hablar de Doctor Who pero nunca me la he llegado a terminar de ver Episodios de Doctor Who originales, vale no, estaban hechos por una serie de creadores, vale Pero lo siguiente, la actual Doctor Who, la actual serie, está hecha por fans de la serie Igual que ahora quien escribe el comité Spider-Man, es fan del Spider-Man de antes de Batman Igual, todo es así, yo que se que bien falle para hacer el UCM, sí, pero en las películas del Superman de Donner Para que lo veáis Y claro, muchas veces que un universo esté hecho por y para los fans Viene perfecto, porque uno puede que lo esté pasando mal Y claro, te puedes volcar plenamente en ese universo Lo mismo no, lo mismo el creador le ha ido muy bien, pero lo mismo al creador ha sido un fricazo con el que se metían mucho con él Y claro, ha intentado reflejar eso de alguna forma, o no, o los creadores son muy empáticos Ve a ser Legends of Tomorrow, o Supergirl o cualquier otra serie de estas de la Roberson, intenta reflejar muchas realidades Y claro, haces al final que empatices con eso, con el tema en sí Yo este ejemplo creo que lo he puesto más de una vez, bueno, hay un ejemplo que yo suelo poner mucho, ahora mismo no recuerdo si lo he comentado en el canal Creo que en el blog sí Y es que a ver, yo soy celíaco, eso, creo que lo he dicho ya unas cuantas veces, eso sí que lo tengo seguro Y claro, una de las primeras cosas que, bueno, pues cuando me dieron el diagnóstico, fue mirar que famoso celíaco había Ya después miren los superhéroes, porque sí, de algo me sonaba y tal, que había superhéroes celíaco Y cuál fue mi sorpresa, al ver que hay tres, bueno, uno de ellos es un antihéroe, Deadpool, Tony Stark y Atom Los dos últimos me flipan, a Tony le dediqué un vídeo, a Atom no se lo he dedicado porque no he caído en la cuenta la verdad Pero claro, a Atom sabéis que lo adoro, en Twitter lo digo mucho, lo mismo un Atom tiene como una casa grande Pero saber cosas así ayudan, vale, que no me va a quitar la celíacía, ojalá Pero yo que sé, el ver que hay superhéroes, claro que pueden pararlo todo, Tony Stark, todo lo que hizo Que compartes algo tan pequeño con algo tan grande, yo creo que reconforta bastante Stanley sabía reflejar esto perfectamente cuando creó a Peter Parker En el momento en que creó a Peter Parker, todos los héroes eran señores adultos Y se veía un adolescente, no era el héroe, era el ayudante, el héroe era el sidekick Y claro, le sacó mucho partido a esto, porque sacó un pardillo con el que cualquier friki, al menos de la época Ya conforme ha sido modernizando el mito, bueno, pues también, te podían identificar Pero si me preguntáis, la saga que nos marca de verdad es la saga de nuestras vidas ¿A que no esperabais esto, verdad? No, yo tampoco Yo empecé a escribir el guion de este vídeo allá por enero de 2020 Sí, más de dos años Creo que sabéis, por vídeos y tal, por cosas que dije, que yo en ese momento no estaba en mi mejor momento Valga la redundancia Y algo que me reforonto bastante fue el tema de, por ejemplo, Arrow me sirvió de mucho ver todo el viaje de Oliver Queen Esas cosas que tengo yo con los viajes de Héroes no es por nada, precisamente Eso es cuando empecé a escribir este vídeo, el guion de este vídeo Metía frases de, bueno, pues, distintas frases motivacionales de superhéroes Escribí las frases de Black Lightning, de quién es el futuro y tal Bueno, pues lo escribí también Escribí muchas cosas que me ayudaran a motivarme El tema de Arrow, que os he dicho y tal, fue algo muy importante para mí Igual que, bueno, pues otras circunstancias en esa época Y creo que... Ha sido un buen... No sé, el héroe de Héroes no se ha estado bien Básicamente por eso, porque yo tenía una clara intención de subir este vídeo Cuando pasara una cosa Al final esa cosa pasó, no subí este vídeo Lo dejé ahí en el olvido Y cuando empecé a... Bueno, pues a prepararlo de mi personaje favorito Te dije, oye... No va a durar 12 meses Pero me gustaría que terminase con la saga de nuestras vidas Porque es algo que conecta bastante Y al final, bueno, pues de esa unión de ideas Esa capacidad de relación Pues al final lo hice Quizás no haya sido la serie con más apoyo Pero es una de las series con la que más cómodo me he quedado Con mucha preparación, pero no sé El resultado final creo que me ha gustado Y la pena es que se me quedan personajes fuera Se me queda Atom, por ejemplo Pero encontraré la forma de analizar personajes Y seguir hablando de personajes así que me gustan muchísimo La saga que más nos marca es la de nuestras vidas Porque al final, sí Uno puede unir, yo que sé, lo que he dicho de la celiaquía Con... La celiaquía, lo diré Con el tema de Atom, con Deadpool y con Iron Man Pero al final son, creo que nuestro día a día Y la gente que nos rodea La que nos marca y la que nos moldea Para bien y para mal Porque sí, yo puedo Querer dejarme el pelo largo Por Martin McFly, por Han Solo O por Spider-Man, me da igual Pero hay otros factores que hagan que tú digas Bueno, pues me lo voy a dejar largo O inspiración de una persona normal y corriente Yo creo que algo muy bonito Porque sí, eh... Es que... Es que... Menudo giro de guión he dado, de verdad Es que... Yo tenía pensado hacer esto Esto se me vino a la cabeza en marzo Por, bueno, pues... Una serie de situaciones Ya sabéis que el mes que viene Voy a estar bastante estresado Y este giro de guión yo creo que me viene perfecto Me viene perfecto porque así... Eh... Yo lo hablo mucho con mis amigos De cómo nos marca la gente del día a día Para bien y para mal Y esa es la saga de verdad La saga de nuestras vidas Aquí ya... La saga de nuestras vidas Mis personajes favoritos Y de los envenenarios 2.0 Sí Este es el último vídeo Que vais a tener de mí Hasta el próximo 17 de junio Voy a estar casi un mes sin supervídeo Va a ser el tiempo que más... Va a ser la vez que más tiempo he estado, creo Desde... No sé si va a ser la vez que más tiempo he estado sin subir vídeo Pero ostia, me voy a tirar un buen tiempo sin... Sin subir vídeo Es que claro, estamos a 25 Pero es que yo estoy grabando a 14 de abril Y eso es el 25 de mayo Así que va a ser una buena temporadita para mí Y yo que sé, ha sido muy bonito todos estos meses desde agosto Desde que volví, no con esta sección sino con otras Pero al final esta sección ha sido lo que ha ido marcando todos estos meses Esa constancia de... Bueno, este vídeo no lo saco Pero los de mis personajes favoritos los tengo que sacar sí o sí siempre Porque es eso Creo que es muy importante enseñar todo lo que nos marca De personajes reales y personajes ficticios sobre todo Porque es eso, la cultura es algo muy importante Lo he reflejado muchas veces Y el tema de cómo nos ayuda, ya sea la música, ya sea los cómics y tal Es algo que nos va a beneficiar siempre Y bueno, pues ya está Solo que deciros que... Es un placer estar aquí Nos vemos el 17 de junio con Telo Reminario 3.0 Ya os comentaré todas las novedades que va a haber en el canal, en el blog En redes sociales Las cosas van a cambiar No va a ser como estos años atrás Ni mucho menos como este año que ha sido una completa locura Pero... Yo me he quedado a gusto Me he quedado a gustísimo Si quieres... Bueno, pues si acabas de llegar aquí Yo soy Telo Reminario Soy tu youtuber de Star Wars De Regres al Futuro De Marvel, de EC Del Ministerio del Tiempo De Percy Jackson Eh... De Amar es para siempre, si lo he dicho ya No sé si lo he dicho Me pueden encontrar en redes sociales En Twitter soy Telo Reminario 1 En Instagram en Facebook soy Telo Reminario Tengo un blog, por si te interesa, que es TeloReminario.Walkers.com En el blog soy que voy a estar más activo Porque, a ver, me permite más... Pues... Más capacidad de reacción Para escribir cositas y tal Última entrada 1 de junio Y bueno, pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo Y que la fuerza te acompañe Hoy, más que nunca Un Cosmo en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya está listo Más que ya está listo Un saludo Y ya está listo Para iralece